Hasta el próximo 23 de febrero, los alumnos egresados de cuarto año medio de la Comuna de Osorno podrán postular a la beca Casino Sol Beneficio que por tercer año consecutivo permite a jóvenes de nuestra ciudad cursar carreras técnicas en Inacap Osorno con hasta un 50% de descuento en la colegiatura. Al respecto, el vicerrector de Inacap Osorno, Rodrigo Ibañez, destacó los beneficios de este convenio de cooperación y sobre todo de los requisitos para acceder a esta beca de estudios que apoya a alumnos de menores ingresos y que contribuye de manera concreta a la formación de profesionales técnicos. Esta beca es tremendamente importante porque ayuda a nuestros alumnos, a los alumnos egresados de cuarto medio, a financiar gran parte de su carrera. Hoy día lo que más se necesita son ayudas para que nuestros alumnos o los futuros alumnos puedan financiar su carrera. Esta beca está dirigida a alumnos de enseñanza media, egresados de enseñanza media, que quieren estudiar carrera del área de gastronomía, hotelería, turismo y para postular lo único que tienen que hacer es acercarse acá a la sede y conversar con nuestro asistente social que les va a ayudar a dar todos los requisitos y obviamente con un informe social van a poder acceder a este beneficio. Beca para acusar estudios técnicos en la educación superior y que se enmarca en las líneas de acción de responsabilidad social de Casino Sol, así como lo indica su gerente de marketing, Alfredo Codosedo. Nosotros como Casino Sol Osorno estamos muy insertos en lo que es la comunidad osornina y parte de nuestro programa de responsabilidad social que tiene el casino es que tenemos una asociación con INACAP desde ya hace tres años, desde la apertura de Casino Sol Osorno, son para diez alumnos en el cual llevamos ya tres años entregando esta beca y nos tiene muy contentos, el balance ha sido extremadamente positivo. Una iniciativa de gran valor para la educación de alumnos de Osorno y que este año ya verá sus primeros egresados, beneficio que desde Casino Sol a INACAP Osorno llaman a postular. El llamado a todos los jóvenes que quieran estudiar, que se acerquen a INACAP y postulen a esta beca, como les contaba, ya tenemos diez egresados con la beca Casino Sol y esperamos que este año nuevamente tengamos diez alumnos de bajos recursos que puedan estudiar una carrera técnica en este gran instituto profesional INACAP de Casino Sol, junto a las becas Casino Sol. Así que la invitación es a que se acerquen y todavía queda plazo para postular. Muchas veces hay becas que se pierden justamente porque alumnos no postulan y no postulan por desconocimiento de estos beneficios. Entre los requisitos para postular a la beca Casino Sol figuran ser egresados de liceos municipalizados y que se matriculen en primer año en carreras del área de hotelería, gastronomía y turismo en INACAP Osorno. El beneficio tiene una duración semestral y deberá ser renovado cada semestre, siendo el rendimiento académico un elemento fundamental para la continuidad de la beca. Para mayores informaciones sobre plazos, exigencias y postulaciones, los interesados deben contactarse con la asistente social de esa casa de estudios ubicada en calle Patricio Lynch, 1462 en Osorno.